¡Suscríbete al canal! Incluso si nos vamos al terminal y nos vamos a ajustes, había un pequeño truco que si nos vamos por ejemplo, en mi caso que tengo mi UI, ajustes adicionales, si nos vamos a región yo lo tenía puesto en Andorra, ¿vale? En este caso si le dabas a Andorra se subía un poquito el volumen respecto a España, se notaba un plus la verdad, y si lo cambiabas se escuchaba muchísimo más flojo las películas y los audios. Así que yo lo he tenido en Andorra durante esta semana, semana y media, hasta que he encontrado esta aplicación, que esta aplicación os va a incrementar muchísimo el volumen, pero tened muchísimo cuidado porque si lo tenéis conectado el auriculayer directamente a los oídos y hacéis funcionar la aplicación, os puede destruir los oídos fácilmente, ¿vale? Así que mucho cuidado, la aplicación se llama, os le voy a enseñar, amplificador de volumen Godek, es esta que estáis viendo aquí, la vais a encontrar en la caja de descripción, ¿vale? Y vamos a hacer una prueba con y sin la aplicación, en este caso pues la tenemos instalada pero no la tenemos abierta, vamos a abrir un vídeo, en este caso este que estáis viendo aquí, y vamos a hacer la prueba de sonido. Me voy a callar para que se escuche el sonido, ¿vale? Vale, eso ahí, ahora os lo voy a acercar al micrófono de la cámara para que lo escuchéis, vais a tener que notar sí o sí el sonido, ¿vale? Seguimos sin la aplicación. Vale, y ahora vamos a utilizar la aplicación. La verdad es que yo lo he notado bastante. Recomiendo dejarlo por un 20%, pero bueno, vamos a ponerlo un poco bestia y vamos a subirlo más de lo normal, para que veáis cómo suena esto. ¿Vale? Salimos, vamos al vídeo. Se escucha muy fuerte, muy muy fuerte. Ya os digo que la aplicación tampoco hace justicia. Esto te lo colocas en los oídos ahora mismo y suena una barbaridad como suena esto. ¿Vale? Entonces yo os recomiendo que lo bajéis de volumen, evidentemente porque os va a reventar. Vamos a utilizar otro audio para hacer la prueba. Es que se sube al 80%, es una barbaridad. Da unos picos de 80% que esto para el oído es malísimo. Y eso que está al 20%, voy a subirlo a tope. Es que se nota bastante. Mirad, voy a hacer una prueba, mira. Aquí no sé si se va a notar. Se sube al 86% más o menos, de vez en cuando. Pero voy a retirar esto, ¿vale? Vais a escuchar el audio ahora. Mirad, hasta el 60%, ¿vale? Lo paro. Detengo la aplicación. Este es el máximo. Está al máximo. Y ahora vais a ver como aumento y vais a flipar. Vamos a la aplicación. Voy a detener. La voy a abrir. Y está abierta. Y ahora nos vamos a ir a YouTube de nuevo. Es que se nota muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Os digo. Tener mucho cuidado porque he estado viendo un trailer. Exactamente el de los Vengadores. Y es increíble como se escucha. No distorsiona mucho, pero tener muchísimo cuidado con los oídos porque es una barbaridad. Recomiendo, ya lo digo, dejarlo al 20% más o menos porque con esto de las normativas nuevas y tal, no sé en sí a qué se debe, pero sé que se ha bajado el volumen en casi todos los dispositivos. Y con esta aplicación os va a venir muy bien. Lo que no sé, no puedo hacer la prueba porque tengo gente ahora durmiendo. Es si quitamos los cascos. Bueno, voy a hacer una pequeña prueba. No creo que dure mucho. No sé si se notará muchísimo también para el altavoz normal. ¿Vale? Para la llamada creo que hay gente que dice que no, que no se nota. ¿Vale? Para la llamada interna y tal dicen que no se nota. Yo creo que es más nivel a nivel de música. Pero bueno. Voy a aflojar esto porque me van a matar. Pero sí, sí que se nota, sí. Se nota muchísimo porque este no es el mínimo. Eso no es el mínimo ni, vamos, ni de coña. Así que tener muchísimo cuidado con lo que tocáis. Yo ya os digo, recomiendo dejarlo pues eso, a un 20% más o menos. Os voy a dejar por ejemplo a un 10. Es que, es que mirad cómo se nota. Está el mínimo en un 5%. Y como le meta un 20. O sea, un 20, perdón. Un 60. Tengo que quitarlo rápido porque se escucha muy fuerte. Así que bueno. Espero que esta aplicación os guste, os venga bien. Ya que muchas veces pues algunos dispositivos vienen con un sonido muy flojo ya de serie. Y con esto podemos aumentarlo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!